Música Se emborrachan las palmeras sin tomar un trago de ron Se emborrachan las palmeras sin tomar un trago de ron Lo mismo la cumbia en vera cuando suena el llamador Lo mismo la cumbia en vera cuando suena el llamador Música Los mechones van quemando el pueblo en agitación Los mechones van quemando el pueblo en agitación El alcalde está gritando, venga la voz de hierro El alcalde está gritando, venga la voz de hierro Música Oye mamacita yo te prometo que desde hoy ni una copa más Música Música Esa noche en un trazo a mi lecho, si otra vez te presentas borracho Esa noche en un trazo a mi lecho, si otra vez te presentas borracho Porque ya no soporto el aliento, de cigarro y de vino barato Música Siempre vives diciendo lo mismo que la última vez que vas a tomar Y que si lo haces por el compromiso que te da tu oficio Música Y yo acá me quedo y tranquila rogándole a Dios que te vaya bien Pero tú te acerco con tus amigotes no dejas el vicio Música Y mejor que te vayas con tus amigos que yo me quedo sola con mis hijos Música Edith para ti mi canto Música 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 Que te quiero con el alma enamorada Con la fecasa y perdida Como un lucero sin luz Triste, vagabal y la vida Hasta que llegaste tú Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Ahora sí, yo voy a bailar Con una negra bien sabrosa Ahora sí, yo voy a bailar Con una negra bien sabrosa Que sea candelosa, que mueva la cintura Y que sea una negra guapachosa Que sea candelosa, que mueva la cintura Y que sea una negra guapachosa Ay, Domitila, vente para acá Mira que tu negro va a bailar Ay, Domitila, vente para acá Mira que tu negro va a bailar Ay, pues vente así, ay, así no va Para que los dos podamos gozar Ay, muévete así, ay, así no va Para que los dos podamos gozar Bien, amén Bien, amén Nuestra cintura es Hasta la noche Hasta la noche El niño que la confió Luis, conmigo 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 Todos los días Yo salgo a navegar Con mi canoita sobre el río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi hermanidad Yo vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Yo vuelvo a navegar En busca de amor Cuando un amor se va Se presenta otro mejor Bien, adiós Con la mi cumbia Cumbia Con mucho cariño A toda mi gente Luis Cornelas ¡Un sabor! Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, sonido Música Escombro, pija Ay Yeah, a ver Música Ya llegó la campanera Desde el campano posta colombiana La mujer más inviandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando a un tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ya quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y esa Marcos Guerrero Ella dice que el dinero se queda Para ver que son los cumbianderos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera Ya los hombres que agarran Ya quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son los cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra Y dice, ay, oye Mi piezo mata, movimiento Movimiento negra Muévete Muévete, Mónica Que vuela paloma, palomita pa'l palomar Ay, siempre camina, caminando Toto pa'l pala Pala paloma, paloma Pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Pala paloma, paloma Pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Pala paloma, paloma Pala paloma, paloma Pala paloma, palomita Pala paloma, paloma Pala paloma, paloma Pala paloma Pala paloma Pala paloma Qué buena paloma Palomita Vuelve a volar Pala paloma, paloma Pala paloma Pala paloma Pala paloma